La jornada 6 de la apertura 2018 El defensa del Monterrey se ha convertido en el goleador del equipo y al anotar al 92' de acción, dio el triunfo 2-1 a su escuadra y de paso acumuló 4 dianas en la campaña. Con este resultado, la pandilla llega a 15 unidades y es sublíder del torneo, mientras que la WAP se estanca en 4. 5. Los albiazules estuvieron cerca de pagar por desperdiciar tantas opciones de peligro que tuvieron desde el primer minuto del juego, pues aunque abrieron el marcador temprano, desde el 11' cuando Celso Ortiz disparó y, con un desvío de la defensa el balón se incrustó en las redes, los del cerro de la silla no se cansaban de fallar, aunado a la buena participación del arquero rival. 6. En la jornada 7, Rayados recibe el sábado 25 de agosto en Morelia. Logos visita Gallos el domingo. Más noticias en MSN presenta Rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente trejo asegura que no haya deuda en tiburones. El directivo de los tiburones rojos aseguró que ya se pusieron al corriente con los sueldos de los jugadores y mencionó que adentro del equipo están tranquilos. Pese a los problemas del club Medio Tiempo GP mejora su experiencia con el F1 Viso en el dispositivo reúne información en tiempo real de la carrera y da acceso a las transmisión en vivo. Medio Tiempo La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al Tri el volante del Villarreal recordó anécdotas de Rusia 2018 y explicó que si bien le hubiera gustado volver a la Premier. Su permanencia en España fue y donde a Medio Tiempo un Cancelar 00112 configuración desactivado HDHQS de lo presenta Rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Presenta Rayados nuevos uniformes para la apertura 2018. Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Trejo asegura que no haya deuda en tiburones. Medio Tiempo 1 a 7 GP Mejora su experiencia con el F1 Viso en Medio Tiempo 1 a 50 La Jun cree que Osorio hizo bien en dejar al Tri Medio Tiempo 3 53 Profesional del tenis desde los 14 años el lado B de Tanás y Kokkinakis Medio Tiempo 3 37 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes. Medio Tiempo 1 a 7 Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel Medio Tiempo 2 16 Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos. Medio Tiempo 2 5 Cardoso Feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa. Medio Tiempo 1 a 5 Chivas fue justo ganador. Marcelo Leaño Medio Tiempo 1 a 12 Resumen Chivas 1 0 Necaxa Jornada 6 Medio Tiempo 2 44 Derrotas de Pumas han causado psicosis. David Patiño Medio Tiempo 2 16 Ganarle a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente Medio Tiempo 2 18 Béisbol sin fronteras. Lo mejor del rey de los deportes. Medio Tiempo 23 55 En León hacen de todo por un autógrafo americanista. Medio Tiempo 0 41 Casi perfectas las pruebas del Varencu. Medio Tiempo 1 29 Alberto El Patrón no cumplió con A. Medio Tiempo 1 58 Siguiente